Ey, oh, 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 I'll be on the drums ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez, tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir Quieras salir Ey, pero tranqui Tranqui, tranqui Que el frío y la espera siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Porque tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfine Ya no se vuelto a sonreír Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfine Ya no se vuelto a sonreír Parece leyenda Maniquile, quedas bien todas las prendas No es como yo, a ella nada la vergüenza No tiene paciencia Le sobra experiencia al frente de la audiencia Normal que deleite cuando puedas verle Demasiado inteligente como Heighten Hace lo que sea, no piensa en la gente Una chica que la admiro desde siempre No la contratan pa' bailar porque se roba el show No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Tendría que ser la dona porque te roba hasta el corazón Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Porque tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfine Ya no se vuelto a sonreír Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfine Ya no se vuelto a sonreír Este es un milagro Y si me mira, ¿qué hago? Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería Tenerte un ratito a mi lado Solo mira, demasiado flow en esa piba Anda con un combo porque opaca a las amigas Asesina, me hace mal mal si la veo Llamo a 911 porque sí sé Que verla me duele y no me hace bien Y si me habla, seguro me mata Hay que traigo un médico rápido que ahora mis palpitos empiezan a acelerar Porque tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfine Ya no se vuelto a sonreír Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfine Ya no se vuelto a sonreír Hey I'll be on the drums, on the drums, on the drums Paulo Londra Rick Ligas Los mayores The crystal man Leones con flow I'll be on the drums Sencillo Je Que me queda donde Hacer tango Ey Cansado de hacer todos los géneros Vamos a inventar algo nuevo ya Que solo confío en quien estuvo en las malas Ahora vas a dar la cara Cuando estabas tirado y en la mierda Donde estabas un abrazo pa' mi padre, pa' mi madre y mis hermanas Estoy buscándome la manera de ganar la lana Y es la felicidad cuando ya no la buscaba Que solo confío en quien estuvo en las malas Ahora vas a dar la cara Cuando estabas tirado y en la mierda Donde estabas un abrazo pa' mi padre, pa' mi madre y mis hermanas Estoy buscándome la manera de ganar la lana Y es la felicidad cuando ya no la buscaba Y no se donde estaba Pero si donde no estaba El alcohol me está ayudando Dejar la resaca Como dalo por la city de caminata Casi no siento nada, corazón de jalata Pero este dolor ya no es quien me lo trata Arrepentir por lo que hice No sé dónde estaba Por lo que no era real pero éramos felices Y ten cuidado con lo que dices Palabras no sacan sangre pero dejan cicatrices Y ahora te valoro más de lo que un día te valoré Y aunque creías que fuiste la única en su día también lloré No te voy a mentir Lo triste de ti no fue de quien me enamoré Pero no necesito tu perdón Hace tiempo que me perdoné Estoy con síntesis, con sana, no un polo Y siempre estoy solo aunque nunca estés solo No quiero la plata, vamos por el oro cojones Bien puestos locos como el cholo a las vistas de nadie La opinión de todos Estar por moda, hacer un café, mi modo Me ha cogido por los cuernos el toro Ya no doy la...